Las superestrellas más aclamadas de Hollywood se tomaron las alfombras rojas de costa a costa. Los miembros espeluznantes y excéntricos de la familia Adams demostró que cuando de moda se trata, son el centro de atención. En su look más hippie chic, Charlize Theron lució una camisa celeste con mangas enrolladas a juego con una falda aplizada hasta los tobillos de Christian Dior. Chloe Grace Moritz lució un vestido azul marino de manga larga con un dobladillo asimétrico adornado en blanco. Los hombros estaban cubiertos de un satén rosa ondulado bordado con pedrería plateada. En el caso del joven actor Finn Wolfhard y el rapero Snoop Dogg, el estreno de La Familia Adams era una de las pocas alfombras rojas en la que podrían optar por un look más casual. Ambos asistieron en jeans con camisetas, mientras que su compañero de reparto, Nick Kroll, resaltaba entre el grupo al ir vestido en un traje gris con una camisa blanca. Otro estreno que se llevó a cabo en California fue el de Gemini Man, cinta que es protagonizada por Will Smith y que está en boca de todos ya que le tocó actuar con una versión más joven de sí mismo. Como es costumbre, Will fue acompañado por su familia, aunque Willow no estuvo presente. Mientras que él y sus hijos Jaden y Trey optaron por un look más clásico y conservador al vestir completamente de negro, Jada Pickett se robó todas las miradas. La actriz escogió para el evento un conjunto en color durazno, del cual se desprendía de la parte superior un hermoso chaleco largo bordado en finas piedras y un maxi collar en grandes canutillos. Y de California nos movemos a la costa este, donde Scarlett Johansson y Adam Driver fueron los protagonistas del Festival de Cine en Nueva York. El dúo de Marriage Story irradiaban elegancia y clase en la alfombra roja. Mientras que Adam lucía como todo un caballero en un traje negro con corbata color vino tinto, Scarlett no se queda atrás, vestida muy elegante en un diseño en negro y escote palabra de honor con brillantes en el bustier. Para darle un toque más limpio, la actriz utilizó su cabello recogido en un moño alto sujeto con un lazo negro.